Fundación Guanacas es una entidad sin ánimo de lucro que surge con el afán, con el propósito de proteger la flora y la fauna en el marco de la protección del recurso hídrico. Guanacas es un lugar muy importante porque, podríamos decir, que es de los últimos sectores, de los últimos territorios, que el municipio de Santa Rosa de Osos tiene para conservar su flora, su fauna y su biodiversidad en términos generales. Guanacas es muchas cosas. Guanacas es el nombre de una cuchilla en la cordillera central, es el nombre de un cacique, es el nombre de una quebrada, la quebrada Guanacas, es un valle interandino, es un camino real que antiguamente fue un camino prehispánico. Entonces, si vemos, Guanacas es una palabra supremamente amplia que además también, por su significado, por su lingüística, Guanacas significa gua, agua, na, sagrado y ca, piedra, agua sagrada o agua cristalina sobre piedra, como decían los antiguos. En su momento, aquí ya había una ganadería bien, bien estructurada, digámoslo así, con una característica supremamente importante para nosotros y es el hecho que todos los montes, todas las coberturas boscosas de las cabeceras estaban intactas. Los antiguos siempre tenían un gran sentido común por la conservación. Ellos sabían que si conservaban las cabeceras boscosas, todos los potreros, es decir, todos estos lugares donde caballos y vacas pastaban durante el día, eran frescos, eran refrescados permanentemente por la gradual humedad que los bosques altos daban sobre estos pastos. Entonces nunca tocaban las cabeceras boscosas y mucho menos los nacimientos de agua. Podríamos decir que esto tuvo unos 50, 60 años de ser una ganadería en manos de mi abuelo. En el año 1990, como una herencia, llamémoslo así, de mi abuelo, a mis hermanos y a mí, nos correspondieron 120 hectáreas en la parte más alta de la finca y comenzamos un proceso de una restauración natural, es decir, sin saber todavía hacia dónde íbamos, comenzamos un proceso de permitirle a la vida, a la naturaleza y al bosque volver a colonizar por sucesión natural, aparición de rastrojos, de arbustos, de especies menores que fueron cubriendo la tierra, porque empezamos con 120 hectáreas, después fueron 200, después 250, lentamente, entonces así es como desde 1990 hasta el 2007, esta es una iniciativa que se consolida y hoy en el 2017 tenemos un proyecto supremamente importante, un programa que es vital para el municipio de Santa Rosa de Osos, vital para nuestros vecinos, inclusive para lugares tan lejanos como es el Valle de Aburrá. A mis espaldas podemos ver el Alto o Cerro San José, esta es la montaña más alta con la que cuenta el municipio de Santa Rosa de Osos. Igualmente podemos ver toda la restauración natural que ha surgido alrededor de este cerro, en este sector específicamente en donde estamos, podemos ver una gran regeneración que ha sido una regeneración natural, pero también ha sido asistida, es decir, le hemos ayudado a la naturaleza a que semillas gruesas como las del roble, como las del cedro y otras especies, hayan podido germinar y hoy estamos enriqueciendo todo este entorno. Fundamentalmente estamos protegiendo con roble y con palmas de cera. Le hacía una pregunta a un biólogo muy, muy querido para nosotros, ¿cuál era el árbol más fuerte para uno comenzar una restauración ecológica? Y la respuesta es sorprendente. Lo mejor que uno puede sembrar es alambre de púa. ¿Qué significa eso? Cuando uno tiene un territorio, lo aísla con el alambre y no permite que haya ganadería en su interior, podemos decir que la garantía que todo lo que nazca ahí es supremamente fuerte y supremamente bueno para el ecosistema. Hablando de la restauración natural, es muy difícil que una especie como esta llegue solita hasta un territorio tan alto como este. Este es un roble de tierra fría, cuerpus humboldi. Este árbolito fue sembrado hace cinco años y medio, seis años. Miren, apenas que tiene escaso metro, metro cincuenta, metro setenta. Entonces, esta es una de nuestras labores, enriquecer todos estos rastrojos, por llamarlo así, con especies tan importantes como estas. Es importante denotar cuál es la diferencia entre una restauración natural y una restauración asistida. La natural es la que la naturaleza misma hace, a través del viento, por ejemplo, y las aves. Esa es una restauración que es supremamente importante, porque podríamos decir que es la más fuerte que la naturaleza tiene, pues todos los árboles, todas las semillas que logran reventar espontáneamente, son aquellas que la selección natural ha depurado, las ha fortalecido para que lo puedan hacer. La asistida, en cambio, es cuando nosotros, a través de los diferentes viveros que tenemos diseminados por todo el sector, los tenemos diseminados porque, como tenemos diferentes alturas sobre el nivel del mar, tenemos que saber cuáles especies van para los dos mil metros, cuáles para dos mil doscientos, dos mil cuatrocientos, dos mil seiscientos, dos mil ochocientos e inclusive tres mil metros. Entonces, tenemos que tener unas estrategias para que, digamos, de una forma científica garantizar que donde sembremos todos estos pequeños arbolitos puedan tener un éxito. Por la fundación, que como podemos ver a mi respaldo, son unos potreros que cumplieron la función de ser ganadería y desde hace dos años están abandonados. Como les señalaba ahora, lo primero que nosotros hacemos es encerrar con alambre de púa para que ganaderías vecinas no ingresen a estos predios. Vemos que lo primero que va apareciendo en ellos es, por ejemplo, especies como la chilca, encenillos, siete cueros y van apareciendo también algunas especies menores como las moras, moritas de monte, moritas de estas pequeñas, que hacen que las aves comiencen a visitarlo y nos vayan trayendo con el viento y ellas mismas algunas otras especies que nos van ayudando en eso que hemos señalado como una sucesión natural para que todo esto que fue antiguamente zona de pastoreo y fue un potrero donde hubo ganadería comience a cerrarse y a lograr lo que nosotros buscamos, la conexión de relictos boscosos para que haya una conectividad no solamente para las aves, sino también para los mamíferos. Insistiendo y perfortificando que finalmente todas las coberturas que logramos desarrollar en estos lugares, finalmente también se van a convertir o se van a traducir en recargas de agua para los afloramientos que hay en montaña abajo que finalmente terminarán siendo generación de energía o agua para el Valle de Aburrá. Hay un tema que es muy importante y es el de la salud. Por ejemplo, en los bosques, cuando un bosque está sano, no hay plagas y no hay enfermedades por una razón muy simple, porque los bosques están equilibrados. Cuando los bosques comienzan a sufrir enfermedades, por decirlo así, por ejemplo, plagas, cuando el hombre los interviene y les va sustrayendo especies que son importantes para su variabilidad. Ahí es cuando podemos decir también que los bosques y espacios como estos producen servicios ambientales o servicios ecosistémicos, como podrían ser aire puro, paisaje, polinización, agua para las grandes urbes como sería el Valle de Aburrá. Entonces, insistir en educar y en proteger estos espacios naturales son una de nuestras razones más importantes para continuar con esta tarea. Hoy tenemos agresiones supremamente fuertes, agresiones, actividades que nos preocupan, como es la ganadería extensiva, la ganadería para leche, para lechería, y la presencia de cultivos de papa, fríjol y tomate de árbol, por ejemplo. Actividades y cultivos que no respetan la naturaleza, que agreden de una forma directa la naturaleza, porque para ellos el valor de la tierra es valor económico, no es el valor de vida, no es el valor de la flora, no es el valor de la fauna, sino el valor de sus necesidades económicas. Entonces, tenemos presencia de muchos agroquímicos, herbicidas, fungicidas, que de una forma u otra agreden los insectos, que son la fuente de la polinización, y obviamente la devastación de los bosques para sembrar, para cultivar, y finalmente para expandir mar frontera agrícola. Actividades que no son necesarias, que nosotros pensamos como entidad ambiental, que si optimizamos lo que tenemos, tenemos suficiente alimento, suficiente comida para nuestros centros urbanos. No hay que demoler más la naturaleza, tumbar más la naturaleza para poder producir. En estos bosques es importante señalar que habita una gran cantidad de aves y de mamíferos. Por ejemplo, acá contamos con lo que vulgarmente llaman gurres, que mejor llamados armadillos. Aquí, por ejemplo, vemos como anoche, muy probablemente, porque la tierra está todavía húmeda, fresquita, se ve que hubo una excavación, y aquí encontramos como un gurrecito seguramente anoche estuvo buscando comida, gusanitos, mojojoy, o demás animalitos que habitan en el interior de la tierra. La importancia de estas especies, como los armadillos, es que al buscar comida, penetran la tierra, la refrescan, y eso hace que muchas veces, en esa búsqueda de alimento, permiten que algunas semillas entren al interior de la tierra y encuentren también un lugar para desarrollarse. Entonces, miremos cómo alimentándose, los animales del mismo bosque también ayudan a sembrar y a cuidar el bosque donde habita. En estos 40, 30, 35 años, hemos visto como la naturaleza, toda esa fortaleza de la vida, ha ido repoblando todos estos territorios, y hoy tenemos robles, espaderos, durumocos, chagualos, una gran variedad de especies nativas que nos han ayudado a que las especies de aves, por ejemplo, y los mismos mamíferos, como los pumas, como los tigrillos, como los zorros andinos, vuelvan a estos territorios. Es un lugar supremamente importante para nosotros, puesto que con todas estas plantas vamos a comenzar a cerrar todos los nacimientos de agua de lo que conocemos como la quebrada Guanacas, que le da nombre a nuestra fundación. Aquí, por ejemplo, contamos con una gran variedad de árboles, como son palmas de cera, encenillos, durumocos, chagualos, espaderos, robles, cedro de altura, en fin, una gran variedad de árboles que son endémicos de estos territorios y que sembrarlos para nosotros de una forma u otra implica una gran dificultad, pero es nuestro mayor reto. Nuestras plantas, nosotros buscamos que se adapten entre los 2.500 y los 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, como las palmas de cera, que son las que nos aguantan porque esa es su naturaleza, es esa, estar a estas alturas. Tener un vivero de estos es un reto porque no es solamente tenerlas acá, sino toda la consecución de las especies y, sobre todo, que las especies que logramos conseguir y que debemos conseguir sean las aptas y las idóneas para un territorio y para el reto que va a ser para ellas nacer, crecer y fortificarse en este lugar. ¿Por qué insistimos nosotros en sembrar palmas de cera en estos territorios? Las respuestas son muy sencillas. Primero, nuestro territorio es un territorio que originalmente tiene palmas de cera. Las palmas de cera tienen una cobertura en todo el territorio nacional, en todos los territorios andinos. Acá en Guanacas, de la variedad, hay una especie que es la palma de cera, con tres variedades. Las tres variedades de las palmas de cera que hay en Colombia las tenemos en Guanacas. Esa es una primera respuesta. Pero, para nosotros, como entidad ambiental, hacemos mucho énfasis en la siembra de esta especie porque, donde se siembra una palma de cera, prácticamente, el territorio queda vedado, bloqueado, para prácticas agrícolas y ganaderas. como es el árbol nacional, desde 1986, es el árbol nacional de Colombia, es una especie que no se puede talar, trasplantar, con ella no se puede hacer nada, hay que dejarla en su lugar. Entonces, para nosotros, es un fortín para blindar todos nuestros territorios con esta especie y que nunca dejen de ser lo que nosotros soñamos, territorios de vida, territorios de conservación. Este es un proyecto supremamente importante y no es solamente porque uno lo crea, sino porque hemos logrado unir amplios territorios dentro del concepto de lo que es la conservación. Tenemos un poco más de 900 hectáreas y logramos comunicarnos, logramos topetar, unirnos con la Reserva Municipal de Santa Rosa de Osos. Eso ya, conforma un corredor biológico, como su misma palabra lo dice, es un territorio por donde la flora, porque las semillas también vuelan y la fauna, los aves, pueden ya transitar de un lado a otro, entonces, eso es una fortificación biológica supremamente importante para la biodiversidad. Podemos estar hablando de 1.800, 2.000 hectáreas consolidadas y estratégicamente ubicadas en un importante corredor biológico de flora, fauna y nacimientos de agua para hoy y para el mañana. 2.000 hectáreas